¿Qué pasa chavales? Estamos en un nuevo vídeo y como veis estamos en un nuevo juego y es Dying Light o como le llaméis, el nombre que tiene. Y nada, estuve testeándolo así un poquito antes de grabar y nada, os lo voy a traer, vamos a compartirlo, voy a grabarlo enterito a ver si puedo y lo acabo. Y nada, vamos a empezar la campaña, a empezar una nueva partida, en la que jugué ya llevaba 42 minutos y me pasé todo. Así que bueno, vamos a empezar una nueva partida, vamos allá. A lo mejor tengo el volumen del juego un poquito alto, no lo sé seguro, pero voy a bajar el pelo, bueno luego lo bajo. Suleiman culpó al Sai de la muerte de Hassan, robó un expediente confidencial que utilizó para negociar con el Sai, dejó instrucciones de que se publicase si le sucedía algo. Información del sujeto, el expediente robado detalla el proceso sintetizador incompleto de una cura para el virus. Si se implementa en su estado actual, la sustancia resultante podría ser extremadamente tóxica. Además, el expediente contiene una descripción detallada de la estructura del virión, su uso provocaría innumerables pérdidas humanas, hay que recuperarlo. Más información, estado actual, Suleiman envió el expediente a alguien que desconocemos, con instrucciones de publicarlo, si así se le ordena. Estamos interfiriendo con las comunicaciones en la ciudad, para impedir que se publique el archivo. Vale, perfecto. Vale, caemos aquí en medio. Bueno, caer, caer, no hemos caído. Un poquito imbécil, cae en plancha. Ya te dije que no era un paracaídas de suministros. Rompene las piernas y llevádselo a raíz. ¡Atrás! ¡Todos atrás! ¡Calla! ¡El ruido los atrae! ¿Qué? Buena telita. ¡Atrás! ¡Atrás! Me ha cargado un pavo. ¡Vamos! ¡Tenemos que irnos! ¡What the fuck! ¡Hay que sacarlo de la calle! ¡Cámonos! ¡Con parentheses! ¡Instrumental! 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 ¡Oh! ¡Instrumental! ¿Qué dices? ¿Cuál es eso para salvarme a mí? ¡Torre! ¡Aquí Jade! ¡Preparad la enfermería! ¡Hay uno con una herida en la cabeza y un mordisco en el brazo! ¡Mierda! ¿Amir está herido? ¡No! ¡Amir ha muerto! ¡Pero llevo a alguien que quizás sobreviva! ¿De los nuestros? ¡Ya veremos! En fin... No está mal como empieza, la verdad. Empieza bastante fuerte. Vamos a ver qué nos depara el juego. Lo veo bastante bien en gráficos. A ver la jugabilidad. Pulsar espacio para continuar. ¡Pellízcale tú! ¡Tienes miedo! ¡No tengo miedo! ¡Pellízcale! ¡Los niños! ¡Ha parpadeado! ¿Qué? ¡Ha vuelto a parpadear! ¡Ese es un zombie! ¡Sí! ¡Dos! ¡Zombie! ¡Corre! ¡Zombie de esas! ¡No! Bueno. ¡Mierda! ¡Mi cabeza! Aquí ya tenemos el control del jugador. Estamos bastante altos, la verdad. Estoy en una zona segura. Mantén barra espaciadora para agarrarte en borde. ¡Ah! Mira, me agarró el borde de la ventana. Bueno, en fin. Vamos a salir de aquí. Vamos a darnos una bordecita. ¡Ah, mira! ¡Oh! ¡Musica relajante! Bueno, ya. Vamos de aquí. A ver. Un microondas que dice que son las nueve de la mañana. Bueno, pues vamos a darnos una vuelta. Veo que por aquí no hay nada. Eh, nada. Nada. ¿Sé que tenía luz? No. Bueno, pues eso. Vámonos por ahí. Bueno, en fin. Ah, ¿dónde estoy? En el paraíso. ¿No lo ves? Bueno, basta de bromas. Ve a la habitación siempre. El jefe te pondrá. ¿Qué quieres decir con 31? Pregúntaselo al jefe. Ah, vale. Y te resaltas. Soy el 31. Y ahora podemos jugar a la charranca. Bueno, pues nada. Sí. En fin. Vaya. Lo siento por la dosis. Vale. ¿Y qué? ¿Tienes algún problema? ¿Tengo que ir aquí? Sí. No, sí, sí. Yo te disculpo. Tengo que ir a ver el jefe. Vida 100, 190. Vida 100, arriba. Ahí. Hola, va. Estoy buscando al jefe. ¿Está aquí? Sí. Muchas gracias. Bueno, vale. Bájame a entrar. Muy bien, perfecto. Ya estamos dentro. ¿Dónde está el panfilo? Ah, mírale. A los prismáticos. ¿Qué estás mirando en la tele? Dibujos animados. No, en fin. Oye, estoy buscando... ¿Eres el jefe? No sé, bueno. ¿Querías hablar conmigo? No. No. Creo que estoy en... ¿Una especie de refugio? Lo llamamos la torre. Brecken y sus corredores. Ya no nace un par de... Sí, estamos aquí desde entonces. Cogemos suministros, buscamos comida y rescatamos a gente. Ya, quería darle las gracias a esa chica. Bien, porque si no fuera por ella, ya estarías mordisqueando a alguien. Por cierto, tu antecina quedó hecha polvo. Tu radio fue lo único que jade. ¿Me la puedes devolver? Por favor. Me parece que yo la necesito más que tú. Tío, de verdad, te aseguro que no. Llévatela. Gracias. ¿Te quedas con la antecina de tu persona y no quieres compartir tus cosas con nosotros? No tengo tiempo para tus gilipolletes. He perdido el contacto con uno de los nuestros por la mierda de radios que tenemos. Ah. Vale. No queremos ni capullos, ni vagos. Eh, oye, no es justo. No soy vago. Es que... Oye, jefe. No. No se nos ve. No. No se nos ve. Voy a la planta 13 y encuentro al superviento perdido. O sea, vamos a la planta 13. No me dejan correr aún, así que... ...toca ir a paso de tortuga. Cago en Dios, es una planta más abajo. En fin, nos paseamos. Nos gusta pasearnos. ¿Arriba? Pues es arriba. Pues nada. ¿Quién se encarga de las entregas? Bueno, os he dado una vuelta por el edificio. Tampoco os podéis quejar, ¿no? Venga, hombre. Gracias. Al 13. Ay, no. Exacto. Arrima el hombro. Vente conmigo. No quieres solo. ¿Dónde vas? Bastante. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Suerte que no hay nada. Mi radio. Mi radio. ¿Dónde vas? Habla Crane. Hace 70 horas que esperamos el informe. ¿Qué ha ocurrido? Perdí la radio. No te preocupes. No me han descubierto. Aún no he establecido contacto con la torre ni he confirmado la identidad. Me estoy integrando. Recibido. No tenemos mucho tiempo, Crane. No lo olvides. Una cosa más. Me han mordido. No tengo síntomas, pero me dicen que estoy infectado. Pues espero que hayas conseguido algo de alquilina. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¿Qué coño? No, no. En fin. Hombre, ya tengo una barra. Vamos a pegarnos. Mayo es para sprintar. Por fin. ¡Wow! ¡Boom Headshot! Dale. Joder, ¿estás bien? Joder. Hombre. ¿Qué dice? Tranquilo, ya pasó. Voy a pedir ayuda. Rahim, aquí Crane. Estoy en el piso 13. Oye, tu amigo está muy jodido. Se ha encontrado con un zombie. Está colgado. ¿41? ¿Ha sido a por Mark? ¿Estáis a salvo ahí? Sí. Estamos a salvo. De momento, sí. Vale. No os mováis. Voy a enviar a Lena. Vale, perfecto. No te muevas. Lena estará aquí enseguida. Tú cálmate, ¿vale? Ahora vuelvo. Gasas y alcohol. Gasas y alcohol. Gasas y alcohol. ¿La caja? Venga, ahí me da piezas. Bueno, en fin. ¿Por la cosa puedo saltar? No. Por esta habitación me marca. Vale, otra de esto. Por aquí. Aquí hay otra. Cigarrillos. Ah, no. Clavos. Una nevera. Alcohol. Vale, me faltan gasas. No, por aquí. Cinta. Mierda. Componentes eléctricos. ¿La lata? Bueno, en fin. Abrir. ¿Para qué me haces abrir eso? No hay nada. Aquí tiene que haber algo. Aquí. En gasas. Vale. La I para acceder al menú de inventario, pero me voy a otro lado. Aquí. Vamos a crear un botiquín. Aceptar. Venga, saca la mano. Joder, vaya corte. No está la marde. Es que no me raye. A ver, ¿quién está herido? Está sangrando mucho. Déjame ver. Gasas y alcohol, ¿eh? Rudimentario, pero funcionará. ¿Quieres que le haga? Soy el novato. Bueno, gracias. Ya me ocupo yo de... Muchas gracias. No voy de aquí. Uy, suma de nivel. Gracias. Vale. Ah. Perfecto. Vamos allá. Lo que no saben es que soy ex... Bueno, soy militar. O algo así. Así que... Bueno, eso ya está. Pan comido. ¿Qué más tienes para mí? Espera. Déjame pensar. Rahim. ¿Te crees tan listo que hasta eres peligroso? Bueno. Sí, ¿eh? ¿Qué? ¿Explosivos? Yo no he dicho eso. No sabes mentir ni para salvarte el cuello. Sé lo que hago. ¿Sí? ¿Crees que no puedes morir? No eres mi madre. No lo soy. Mamá está muerta. Así que podías ser más amable conmigo. Soy la única de la familia que te queda. Bueno. Sobre todo ahora que a mí da muerto. ¿Qué son hermanos? Eres Jade, ¿verdad? Sí. Quería darte las gracias por lo que hiciste por mí. Y lamento mucho tu pérdida. Os debo la vida a Mir y a ti. Sí. Nos la debes. ¿Quieres devolverme el favor? No dejes que el idiota de mi hermano se mete. Ah, bueno. Así un explosivo, Rahim. En fin. Tendré que hacerlo yo, ¿no? Por lo que veo. ¿Dónde estás? Aquí. Vale. Mi habitación. Por aquí. Esta. Y aquí. ¡Ah, que me paso! Aceptar. Bueno. Rahim, ya estoy listo. ¿Dónde está Brecken? No tan rápido. Si quieres quedarte aquí, tenemos que saber si estás preparado. Vale. Mueve el culo y ve al gimnasio. Al gimnasio. ¿El gimnasio? ¿De qué estás hablando? Está en el último piso. Un poquito más arriba. ¿A qué? Bueno, ya verás. Cerca. ¿Y esa grúa? Bueno, que me vas a matar. ¿Y? ¿A qué estás esperando? Ven aquí. Bueno. Bueno. Pues nada, chavales. Vamos a dejar el primer capítulo aquí en el gimnasio. Que nos vemos ya a unos 20 minutitos. Tampoco os quiero agobiar mucho. En el primer episodio. Y nada. Espero que os haya gustado. Live favoritos. Y nos vemos en el próximo capítulo. Y vamos a darle más caña. A ver si matamos a algún zombi ya. O sea, ¿qué? ¿Qué?